Unas declaraciones que hizo hace ya unos días el expresidente Hipólito Mejía dan una idea bastante clara de por dónde andan las cosas con el tema de la reelección, pero para precisar por dónde van esos tiros, tenemos que abandonar la interpretación que se le dio a esas declaraciones por parte de colegas que planteaban que aquello era una especie de demandado del presidente Luis Abinader para provocar entonces que él se manifestara. Y fue cuando el presidente Mejía dijo aquello de que ya era hora de que Luis Abinader le comunicase al país su decisión en torno a la reelección. Esto por colegas fue visto como un mandado del presidente Luis Abinader a Hipólito Mejía. Sin embargo, como lo vemos desde impolíticamente correcto, nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la verdad. Señores, aquí lo que estamos viendo es una declaración del presidente Mejía o el expresidente Mejía, buscando qué? Buscando acelerar un proceso, aunque a él no le interesa eso en sí, sino más bien que en la medida que Luis Abinader ponga en claro ese tema, tan pronto como digamos le sea posible, eso es una ganancia de tiempo para Hipólito Mejía de cara al proyecto que tiene con su hija. Carolina es muy inteligente, pero quien está dirigiendo eso es Hipólito Mejía, que es aún por la milla mucho más inteligente que ella en temas políticos, porque el expresidente sabe el juego pesado que se está jugando ahí con Raquel Peña, la vicepresidenta y el grupo aquel de Santiago que dirige Manuel Estrella. Fíjense que no embalde y Hipólito Mejía se lleva a su hija a Santiago y provoca algo nunca visto en el país, que fue la juramentación de selectos empresarios de Santiago como el señor clase, cual si se tratasen de simples, digamos, simples activistas o humildes activistas de las bases del PRM. Pero buscando qué? Bueno, buscando enviar el mensaje claro de que si es por empresarios de Santiago, Carolina Mejía también tiene esa capacidad de convocatoria. Eso es lo primero. El expresidente Mejía quiere acelerar ese proceso en el cual quede claro eso de que bueno, yo voy. Bueno, si ya tú vas, si ya está claro eso, en lo que resolvemos el tema de la convención, que ese es otro problema donde están bailando desde luego los sospechosos habituales. ¿Y quiénes son The Usual Suspects? No los de la película de Bryan Singer. No, son los de acá Guido Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Albuquerque. Esos son los sospechosos habituales en este caso. Hipólito Mejía quiere que Luis Abinader decida ese tema ya porque él quiere también resolver lo de su hija. En pocas palabras, eso de ya el presidente tiene que decirle al país si va o no va. Eso es un mensaje directo a Luis Abinader. Decídete. Claro, un mensaje en buenos términos del maestro al alumno. Decídete, hijo mío, porque yo tengo un asunto pendiente con mi hija que tengo que definir. Eso, claro. Pero por otro lado, también pudiera estar. Ya esto es un poco más, ya esto es muy mío. Estoy viendo que quizás el expresidente Mejía también tema que no se dé la reelección. Y que el asunto no esté tan seguro. Y que como no está tan seguro, lo mejor es definir eso tan pronto sea posible. Eso ya no es tanto análisis. Debo admitir que esto es ya mi instinto de ser humano. El presidente Mejía está viendo cosas que de repente Luis Abinader no y que ponen en peligro la reelección. Ahora bien, ¿cuál pudo haber sido la reacción de Luis Abinader cuando leyó eso en la prensa? Hipólito dice que él tiene ya que comunicarle al país si va o no va. Ahora, aquí yo tratando de hacer una proyección y colocarme en el lugar de Luis Abinader me diría, no, pero está bien. Él es mi maestro. Él es mi mentor en la política en términos prácticos porque mi padre ideológico fue, de hecho, a su vez, el señor Abinader es el padre biológico. Fue mi padre ideológico en la política, pero en la praxis lo fue Hipólito Mejía. Y aquí yo pudiera ver que quizás Luis Abinader, por el simple hecho de comunicarle a Hipólito Mejía que él es el presidente, se tome unas cuantas semanas más de lo dividido. Eso es lo que estoy viendo que pudiera ocurrir. Naturalmente, si vemos que el presidente en un mes o dos es que habla de este tema, o tres, ya sabremos entonces qué hizo esperar a Hipólito Mejía adrede. Ahora bien, miren cómo son las cosas y quiero que les quede esto en la cabeza para que aprendan cómo se maneja la gente poderosa a nivel político y a nivel de dinero. Manuel Estrella e Hipólito tendrán una buena relación, pero ahora mismo Manuel Estrella quiere que Raquel Peña se mantenga siendo la vicepresidenta. Pero también tiene a un amigo, el expresidente Mejía, que tiene a su hija, que también quiere que sea vicepresidenta. Pero que para colmo ha agarrado a un grupo de empresarios con toda seguridad que también se llevan bien con Manuel Estrella y los ha nucleado en torno a Carolina. Al final del día, ahí no va a pasar nada, pero están compitiendo, están compitiendo. La gente pobre debería aprender eso de la gente rica y poderosa, a competir sin llegar a lo personal si se da un resultado del tipo sumacero. Oigan bien, a competir y que amende el resultado, la relación siga siendo igual. Y miren que en esa competencia política hay en juego cientos o quizás miles de millones de pesos. Así de simple. Yo dibujé todo esto porque de alguna manera nosotros que venimos subiendo, que venimos ascendiendo socialmente, tenemos que aprender eso de la gente rica. A competir entre todos y que al final del día la cosa quede como que no ha pasado nada. Porque con toda seguridad, independientemente de lo que ocurra ahí, ni Manuel Estrella le va a coger mala gana a Hipólito, ni el expresidente Mejía a él. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours o también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la Quiniela Lotedon, ganas $3,000 cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la Quiniela Lotedon, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la Quiniela Lotedon, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Ángel Hernández, ministro de Educación, fue tendencia una vez más por revelar que le habían prometido un tiro. Eso era un poquito poético al principio, prometido, promesa, no, que se había filtrado un asunto de que al chino le iban a dar un tiro. A él lo comparan con Pat Morita, ciertamente se parece mucho, pero recordemos que Pat Morita es japonés. Pero hay una novedad con ese tema. Él fue tendencia durante dos días, pero ahora tengo para decirles que directamente de Palacio a Ángel Hernández le han comunicado que suelte ese tema en banda, que no toque más esa tecla, que no mencione eso. Y yo, en un comentario que hice en la plataforma donde se cae el show, dije que eso a mí en particular me olía a mentira. Si pasó que me disculpe el ministro, ahora dije, me voy a la mentira, porque en el juego de poder en República Dominicana las cosas no se manejan así. Usted podrá criticar o hablar lo que usted quiera de la corrupción en este país, pero tenemos un nivel de organización social, política y económica tal que nos permite dirimir fuera de la violencia física las cosas cuando hay un choque de intereses. En Haití sí se puede dar eso, porque en Haití no existe institucionalidad fuerte, y si es que haya caso débil, y eso hace que cuando dos personas en todos los niveles tengan problemas, opten por la violencia como manera de solucionar eso, porque no hay institucionalidad. En República Dominicana sí la hay, y lo que se puede dar es que si se van a la justicia, bueno, se puede dar un hecho de corrupción, de que compren con los jueces, para que fallen a favor o en contra, pero nunca, o muy poco realmente, la idea de hay que aniquilar a fulano. Entonces, en el juego de poder en nuestro país, si hay un ministro que no te favoreció con una contrata, y lo voy a decir crudo, usted agarra si los tiene 10 millones de pesos y sale a pagar comunicadores, ese es el negocio de la comunicación, que no se dice, pero lo estoy revelando para que usted lo sepa. Usted agarra 10 millones de pesos, sé por qué digo 10 millones, y usted comienza a pagarle a comunicadores para que suenen a ese ministro, y es así como usted se la desquita, y es así como usted se venga de él. Usted no tiene que estar cogiendo lucha, mandando a aniquilar, a comprometer físicamente a fulano, regozo, como decía mi madre, mi difunda madre, regozo a que entonces, de allá para acá, lo que le caiga arriba sea peor, una extorsión, oigan lo que estoy diciendo, o que el asunto explote. A fulano mandó a aniquilar a fulano, y ahí ya, usted sabe que usted puede invertir millones, pero va a pasar un muy mal rato. Aquí no se trabaja así, ministro. Por eso yo dije, me huele a mentir a eso, a mí en particular. Ministro Ángel Hernández, ese tiro usted se lo soñó. Es decir, la verdad, ese tiro usted se lo soñó. Eso digo yo, claro, yo no me ufano de tener la verdad absoluta. Ahora, mi interpretación subjetiva, que pudiese ser veraz, me da a entender que no, que ese tiro usted se lo soñó, que eso no existe. Y ahora, lo que estoy diciendo es que del Palacio lo mandaron a callar con ese tema. Naturalmente, yo no sé si es que en el Palacio entienden que eso no es cierto. Quizás lo que entienden es que metió la pata, que no debió decir eso, con toda seguridad, por el tema de Roberto Fulcar. Porque queda claro, sentido común, que si te van a dar un tiro y tenemos ya dos años en el gobierno, ese tiro no viene de la oposición. Ese tiro viene de los suplidores que entraron con el nuevo ministro. Como es costumbre, con cada cambio de ministro se dan cambios de suplidores. Entonces, quien te está ofreciendo el tiro es uno del entorno. No, pienso que por ahí es que desde presidencia, calculando las cosas políticamente, le dijeron a él, tumba esa vaina, deja eso así, a ti no te ofrecieron ningún tiro. Sigue con lo tuyo. Eso acaba de pasar y con toda seguridad usted no va a escuchar más sobre el bendito tiro, el bendito tiro, al ministro de Educación. ¡Gracias!